... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Carlos Vallesté, del Partido Socialista Obrero Español, lo tengo ahí, y que me va a responder a las preguntas que le hagamos. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bartolo. ¿Cómo estamos, hombre? Pues bien, dentro de la situación parece que va mejorando un poco, que Totana se ha librado en esta última oleada, se ha ido librando un poquito. Hemos salido antes de las restricciones, a ver si podemos mantener y en lo general, pues bien, a ver si podemos seguir avanzando, seguir mejorando y volver controlando, que no vuelva a haber otra ola más, y que podamos volver a la normalidad, a nuestros trabajos, nuestras actividades físicas, y sobre todo, pues que la gente que lo está pasando realmente mal, pues que recupere cierta normalidad y que puedan volver a su vida cotidiana. Lo cierto y verdad que a ver si Totana no vuelve a entrar en esa fase tan delicada como la que tuvimos, ¿no? Y que está con pena libertad, como el pueblo de mi Santa Madre. Bueno, pues eso va a ser más difícil. Digo que me ha dicho que está muy bien, y hoy viene el concejal, viene que vamos a hablar con unos temas un poco calentitos. No sé si al concejal le parecen temas calientes. A mí me parece que quema. Por ejemplo, el tema de la ciudad deportiva, la sentencia. ¿Esto no es un tema caliente o para nosotros no es? Bueno, más que temas calientes, son temas importantes y que afectan gravemente al municipio. Y, bueno, son calientes y se quieren convertir en temas calientes, pero sí que creo que es importante pues que la ciudadanía los conozca, la situación en la que seguimos estando, este municipio, y, bueno, las cosas que se están haciendo, algunas, pues bueno, claramente mejorables que se deberían de estar haciendo, de haber hecho y de hacer en un futuro. Oye, Carlos, ¿por qué se ha llegado a este punto? Bueno, a ver, con el tema de la ciudad deportiva, lo que sí que tenemos que tener todo el mundo muy, muy claro y, sobre todo, los espectadores que vean la entrevista, lo que tienen que tener muy, 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 muy claro es que estos son los lodos de aquellos polvos. Es decir, ahora seguimos sufriendo las consecuencias de la nefasta, horrible y, bueno, catastrófica gestión que hizo el Partido Popular del urbanismo durante las primeras legislaturas a partir del 2002, perdón, del 2003. Entonces, está claro que cuando llegaron y quisieron hacer esto tan agarrante que hicieron, que fue este plan general que todavía estamos intentando digerir, y sobre todo los fragmentos convenios urbanísticos, que a nadie se le olvide que las consecuencias de aquellas decisiones que se tomaron por aquel entonces son las que estamos sufriendo ahora y las que vamos a sufrir durante muchísimo tiempo. Esto es uno más de los convenios urbanísticos que firmó el alcalde del Partido Popular en aquel entonces y que se firmó, pues, con una expectativa de querer sacar un aprovechamiento de un suelo que no le correspondía a un promotor determinado y, bueno, pues, al final, ante la imposibilidad de cumplir con la legalidad de este plan general, pues, ha hecho imposible el convenio urbanístico de la zona de la tira del lienzo y, bueno, pues, ahora el promotor reclamó en su momento, ahora no, en su momento reclamó la extinción del convenio. El ayuntamiento estaba obligado porque no había cumplido con su parte, que era convertir ese suelo en un suelo urbanizable, pues, y como el promotor había hecho una serie de construcciones a cambio de que hicieran ese suelo urbanizable, pues, ahora el ayuntamiento tiene que pagar esas construcciones. Además, contamos a la suerte que el ayuntamiento una primera sentencia se recurrió y ahora lo que ha venido a decir el tribunal de apelación es que, bueno, nos sube la condena y que teníamos que pagar los intereses desde julio de 2014, que fue cuando se presentó la apelación, pues, tenemos que estar pagando los intereses de esa condena, ¿no?, de esos pagos que tiene que hacer el ayuntamiento. Pero, Carlos, los totaneros siempre nos hemos preguntado, ¿eh?, ¿por qué se ha llegado a este punto?, ¿por qué se ha llegado a esta decisión?, ¿por qué se tomó, o por qué no se tomó otra decisión más ventajosa para el pueblo?, porque, claro, no hemos quedado, como diría mi abuela, ¿te has quedado en el altar con puesta y sin novio?, ¿no hemos quedado?, ¿o cómo se queda el ayuntamiento en stand-by?, ¿en tierra de nadie?, ¿en plan patera, ahí en el centro del océano?, ¿o cómo explícame esto?, porque ha invertido dinero público en propiedad privada, ¿o no?, vuelvo a repetir que esta situación es única y exclusivamente culpa de las decisiones que tomó el Gobierno del Partido Popular en su momento. O sea, lo podemos disfrazar y al Partido Popular seguramente le dolerá mucho que lo digamos. Se intentarán desvincular de las decisiones que se tomaron en su momento, pero estas situaciones están provocadas única y exclusivamente por las decisiones que tomaron en su momento, en el año 2006, el Partido Popular. Pero, es más, tomaron esas decisiones, y también hay que recordarlo, con el beneplácito de un gran número de votantes que parecía que aquello era lo que iba a salvar al municipio y nos iba a convertir prácticamente en la Florida de España. Con la firma de convenios a diestro y siniestro salpicando todo el territorio municipal de convenios para hacer urbanizaciones. Y yo lo he dicho muchas veces, se hablaba de que las posibilidades, si se construía todo lo que se iba a convertir en suelo urbanizable, podíamos llegar a una población de más de 200.000 habitantes en Totana, que actualmente tenemos 30.000. Esos eran los disparates que el Partido Popular pensaba que era lo que iba a salvar al municipio de Totana. Y lo único que esas decisiones lo que han llevado al municipio de Totana es a la ruina actual que tenemos, que por muchos esfuerzos que se hacen, que se vienen haciendo en la anterior de legislatura y esta, para mejorar la situación, pues nos encontramos con que cada cierto tiempo, cada tres, cuatro meses, algunas veces incluso mes a mes, pues nos llegan sentencias de este tipo que nos obligan a pagar, recordemos que este caso, la condena que tenemos, que tiene el ayuntamiento, es de pagar tres millones de euros, prácticamente dos millones y novecientos y pico millones de euros, por lo que son las instalaciones deportivas que están sin acabar, el sueño faraónico de instalaciones deportivas que va a tener Totana está inacabado. Y, por otro lado, 560.000 euros del coste del suelo donde se construyeron esas instalaciones, que es lo que los jueces al final, en la sala de contencioso, nos ha dicho que el ayuntamiento tiene que pagar esos prácticamente tres millones, tres millones y medio de euros, más los intereses que conlleva el pago desde el julio de 2014, que es cuando se emitió la primera sentencia, desde que se recurrió. Pero, Carlos, si el ayuntamiento hace efectivo esos casi cinco millones de euros, los terrenos, las propiedades y todo eso, ¿es del ayuntamiento, eso es del pueblo de Totana? Sí. ¿Pasará a ser propiedad? Eso no hay por ahí ningún fondo buitre ni ningún banco que… no sé yo… A ver, de hecho, cuando se hizo la apelación de la primera sentencia, lo que se hablaba es que el ayuntamiento tenía que obtener esas propiedades libres de carga y, en ese momento, había una serie de carga sobre los terrenos y sobre las construcciones. Yo entiendo que para la gente puede resultar muy tedioso que estemos hablando de esto. Y lo que hay que dejar de claro es que, básicamente, la nefasta gestión del Partido Popular, en su momento, está generando, a día de hoy, nos ha generado un pago adicional de más de tres millones y medio de euros, más los intereses de 2014. Que sí, a cambio, tendremos, por fin, podremos disponer de las instalaciones de titularidad municipal, que hasta ahora estaban en un limbo legal todas las instalaciones de la ciudad deportiva. Pero, bueno, es lo que hay, tres millones y medio más intereses. Pero, Carlos, si con los tres millones y medio más los 600.000 euros de intereses, más lo que tengas que hacer para adecentar un poco todas las instalaciones, ¿te tienes en cuenta de comprar unos terrenos, incluso por donde está el polideportivo y ampliar a toda aquella zona? Desgraciadamente... Te pregunto, Carlos, ¿esto no es un plato de lentejas obligatorio para el Ayuntamiento? Oye, que lo tenéis que comer sí o sí. Lo tenéis que pagar, si queréis los terrenos, como si no los queréis. Desgraciadamente, vamos a tener dos campos de fútbol de césped artificial, unos vestuarios, creo que son cuatro pistas de tenis, o no me acuerdo las pistas de tenis que hay, las pistas de pádel, pues por un coste de, bueno, van a ir en torno a los cuatro millones de euros. Vamos a tener unas instalaciones deportivas muy, muy caras, que además las vamos a pagar como nuevas, y aunque el uso lo hemos hecho los ciudadanos y las ciudadanas de Udana, pero las instalaciones no son nuevas, ni probablemente, aunque hacen un papel muy importante al fomento del deporte en Totana, pero probablemente no cubren las necesidades que tienen los clubes deportivos y que tiene la ciudadanía en general para realizar las actividades físicas en el municipio. Y, por lo tanto, pues bueno, vamos a tener unas instalaciones carísimas, por unos caprichos momentáneos de decisiones del Partido Popular en su momento, unas instalaciones carísimas, que a día de hoy probablemente no costarían realizarla, probablemente ni la mitad de lo que nos van a costar realmente. Y con otra salvedad, de que allí, bueno, se vendían aquello entonces como que iban a ser la panacea de todas las instalaciones deportivas, con instalaciones para futbolsalas, instalaciones para baloncesto, coño, todos esos pabellones, ¿dónde están? Ni los pabellones, ni la piscina que iba a ir, ni la pista de atletismo que también iba a ir, que, bueno, los aficionados al atletismo en Totana soñamos con que se levanten las restricciones para poder ir a entrenar a Lama si queremos entrenar en pista. Todo ese tipo de cosas están ahí encima de la mesa que no se han llegado a hacer. Pero, Bartolo, es más, es que es importante que la gente conozca otro asunto, que este es casi casi más delicado que el anterior. El anterior tiene sus consecuencias porque es un coste disparatado para el ayuntamiento, tal y como estaba ahora. Que, por cierto, cuando nosotros decíamos, hablábamos de las contingencias en la deuda, que había que tener en cuenta las contingencias, estos millones que nos llegan de sentencia eran los que los pesados de los socialistas decíamos en su momento que había que tener en cuenta porque hay que contarla como deuda del ayuntamiento porque nos llegan las sentencias, porque cuando se recurren nos siguen condenando, como en este caso incluso nos amplían la condena, el coste económico de la condena. Todo este tipo de cosas había que tenerla en cuenta y hay que tenerla en cuenta para el futuro, por mucho que nos sigan criticando o que sigan de manera interesada diciendo que nosotros nos llevábamos razón cuando dábamos las cifras de la deuda del municipio de Totana. Pero es que, para más Inri, esta ciudad deportiva se construyó como compensación en un convenio. La justicia ahora nos condena a devolver el supuesto pago que el conveniente había hecho al ayuntamiento. Está bien, pero es que lo curioso es que en el plan general que he remitido a la comunidad autónoma, en el que se remitió en 2017, el suelo del convenio sigue siendo como urbanizable. Es el colmo de los colmos. Nos condenan a devolverle el dinero y, sin embargo, el promotor, si se aprobara mañana el plan general, si se aprobara mañana el plan general, que no se va a aprobar. Pero si se aprobara mañana, el promotor podría construir las viviendas que tenía planificadas, porque el convenio sigue existiendo. O sea, el suelo como urbanizable, sectorizado, sigue existiendo. Son cosas que esto sí que ya no es achacable al Partido Popular, sino a la prisa que tuvo el alcalde, Juan José Cánovas, porque se aprobó siendo el alcalde en la anterior legislatura, en su primera etapa de alcalde, las prisas que tenía por enviar el plan general para su aprobación, porque tenía que colgarse la medalla sí o sí de que iba a ser el alcalde y que aprobara el plan general, con errores de bulto tan gordos como este. Y se lo hicimos saber, de hecho, en su momento, que era una equivocación mandarlo sin revisar todo este tipo de cosas. Porque lo curioso es que, tal y como está mandado la comunidad autónoma, está recogido el suelo urbanizable de este convenio y, sin embargo, el yacimiento arqueológico que hay justo pegado a este convenio urbanístico, por un error gráfico, pero el caso es que no se protege en el plan general, que es una de las cosas que sí o sí se tienen que corregir en la próxima aprobación. Claro, el yacimiento arqueológico de la tira al lienzo. Carlos, espérate un momento y que vuelvo contigo enseguida para que me contestes y para que me respondas a un sistema a lo que te voy a preguntar. Pero te vamos a preguntar también por el tema de la rueda de prensa que dio ayer el alcalde para hablar de la situación económica del ayuntamiento. No te me vayas, solamente a beber agua, te doy permiso. Venga, ahora vuelvo con todos ustedes. Neumáticos y aliceña. Seguridad y prestaciones siempre excelentes. Cambio de aceite y filtros en todo tipo de vehículos y marcas, manteniendo siempre la garantía del fabricante. Tenemos todas las marcas de neumáticos y nos adaptamos al precio que necesitas. También hacemos alineados de dirección y equilibrados. Cambiamos pastillas de freno, discos, amortiguadores, rótulas, baterías, lavado manual interior y exterior, limpiezas de tapicerías y motores, pulido de faros, recargar... Ya estamos aquí de nuevo con Carlos Ballester, del Partido Socialista. Carlos. Sí. Vamos a ver. ¿Tú crees que con toda esta deuda de la ciudad deportiva te he hecho un chiste malo? ¿Por qué no la vende el ayuntamiento y hace como el Partido Popular en Madrid que quiere vender Génova 13 para pagar las deudas? ¿Se puede vender la ciudad deportiva para pagar las deudas que tengamos, no? Sí. Lo que pasa es que no creo que haya nadie interesado en comprar unas instalaciones que sí, que cubren su papel, porque es cierto que dan su servicio a muchos clubes y a escuelas deportivas y demás, pero que no son ninguna cosa del otro mundo y que probablemente no sería rentable explotarlas de ninguna manera, excepto que llegara alguien con muchísimo, muchísimo dinero y la quisiera para uso personal. Pero desde luego no para que una empresa pueda, ni tan siquiera que se pueda llegar a sacar a concurso y que sea explotada por tercero ni nada por el estilo. La manía esta que tiene el PP de guardar sus vergüenzas vendiendo cosas, pues tampoco en este caso al Ayuntamiento de Totana no le serviría. Bien. Ahora te pregunto, sí, y te lo pregunto, no, te pregunto muy en serio, ¿no? Por la rueda de prensa que dio ayer, creo que fue, o antes de ayer, se me pasan los días volando, el señor alcalde de Totana, don Juan José Cánovas, donde decía que se deberían aprobar los presupuestos del año 2021 en el mes de marzo. ¿Qué te parece a ti de la rueda de prensa y cómo, bueno, cómo adornó la situación económica de Totana y todo el tema de los presupuestos? Bueno, de la rueda de prensa prefiero no entrar a valorar. El alcalde hace sus declaraciones, es una persona con muchísima experiencia en política y sabe cómo vender los productos con los que está trabajando y ya está. Bueno, es decisión el dar los enfoques que quiera y no vamos a entrar más en eso. Yo de lo que sí que puedo hablar es de la actitud que desde hace muchísimo tiempo venimos ofreciendo y veníamos reclamando que los presupuestos, la situación en la que estamos era necesario que cuando llegaran al pleno estuvieran negociados y estuvieran trabajados por todos los grupos políticos. Igual que he dicho otras veces que el alcalde no se ha puesto en contacto con nosotros o igual que he dicho otras veces que se ha puesto en contacto con nosotros, le hemos hecho oferta y nos la ha rechazado, pues es de decir en este caso que sí que es verdad que el alcalde ha contactado con el Grupo Municipal Socialista. Desde el Grupo Municipal Socialista se lo hemos agradecido y hemos iniciado, bueno, hemos tenido una pequeña, una primera reunión de toma de contacto para, bueno, un poco declaración de intenciones, no fue mucho más, en la que el alcalde expresó su intención de ver los presupuestos con nosotros y, por supuesto, nosotros, como llevamos reclamando desde el principio de la legislatura, es que nuestra mano tendida está para ayudar al municipio de Totana, no ayudar al alcalde o al equipo de gobierno, sino ayudar a buscar soluciones para el municipio que creemos que son necesarias. Y, por lo tanto, en esa línea, pues lo que dijimos al alcalde es que, por supuesto, que íbamos a sentarnos a verlo, que nos tenía que terminar de pasar todas las cifras y toda la información para poder trabajar, a pesar de que nosotros ya tenemos muy clara de línea en las que queremos ir trabajando el presupuesto, creemos que es fundamental que este presupuesto esté orientado a ayudar a la gente que realmente lo está pasando mal en esta crisis, pero además no ayudarlo dando ni donativos, ni subvenciones, ni ese tipo de cosas. Lo que creemos fundamental en este caso es darle a la gente la herramienta o facilitarle la herramienta para que puedan salir de la crisis o puedan sobrellevar la crisis de la mejor manera posible. Es decir… No, 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 dime. Bueno, pues básicamente vamos a proponer planes de formación para desempleados, para sectores de la población en concreto que en esta situación se están quedando en el paro, o que se han quedado en el paro, ayudas concretas a la conciliación, ayudas concretas. No olvidemos a las personas mayores que han sido las más afectadas por esta crisis, las que más. Y hay que recordar que en nuestro municipio hay personas que, si tienen contacto con el resto de la sociedad, es sola, única y exclusivamente a través de organizaciones de ONG que les ayudan. Creemos que el ayuntamiento tiene que abanderar de una vez por todas y no estar dependiendo de que terceros estén ayudando a la gente, sino que el ayuntamiento es el que se tiene que poner al frente de ayudar a estas personas, de darle acompañamiento, de hacerles planes de acompañamiento, de seguimiento y de ayuda a estas personas mayores. Recordemos que hay muchísima gente en el municipio de Totana que vive sola, de avanzada edad, y que esas son las personas que realmente pueden llegar a estar desconectadas de la sociedad porque tienen redes sociales. Algunas veces, la mayoría de las veces, su único en eso de unión con la realidad o con el resto del municipio es probablemente vuestro canal de televisión, que es bastante visto por este tipo de población, a esa gente hay que ayudarla más que al resto incluso. Queremos, y así es nuestra filosofía, que estos presupuestos tienen que estar orientados, o sea, tienen que tener una clara significación social. Somos un partido progresista y creemos que es ahí donde tiene que demostrarse ese tipo de cosas, donde se tiene que demostrar las maneras que hay de salir de la crisis y olvidarnos de otras medidas que se han tomado en otras crisis, en las que se dejaba atrás a la gente, igual que está intentando hacer el Gobierno de España. Creemos que el Gobierno municipal tiene que estar para eso, para intentar que nadie se quede atrás y dar, como he dicho antes, las herramientas para ayudar tanto a las personas como a las empresas también, por ejemplo, a través de un programa de ayuda a la digitalización de las empresas para convertirlas, para mejorar su competitividad y que de esa manera puedan afrontar los retos que se vienen ahora para poder salir cuanto antes de la crisis. Carlos, mucho se habla, mucho se dice, mucho se comenta. No sé, falta voluntad, falta aportar más ideas para esto de los presupuestos, falta voluntad política para unos presupuestos reales, no como otras veces, unos presupuestos reales, que no sé, el Partido Socialista dice eso, presupuestos reales, pero sin subir los impuestos. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo hay que dialogar entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición? No sé cómo se lo ve. Este año la elaboración de los presupuestos cuenta con una situación que es un poco excepcional y es que el Gobierno de España, ante la realidad que estamos viviendo, pues nos va a facilitar ciertas herramientas para tener mayor disponibilidad de presupuesto, vía, por ejemplo, poder utilizar el superávit, poder flexibilizar la regla de gasto. Nos está dando una serie de herramientas en las que nos está entendiendo que la situación es excepcional, la que estamos atravesando no solo Totana, sino todos los municipios de España, pues nos va a flexibilizar esas condiciones tan rigurosas que siempre hemos tenido para que podamos disponer de una mayor partida presupuestaria destinada a gastos. Nosotros no queremos que el ayuntamiento se endeude, no entendemos, y así lo demostramos durante la anterior legislatura, que iniciamos el camino de la recuperación de la deuda económica de Totana, y esa es nuestra manera de trabajar, sin ampliar el endeudamiento, pero sí atendiendo las necesidades que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y, por lo tanto, sí que hay margen de maniobra, sí que vamos a tener cierto margen de maniobra, que es precisamente lo que estamos esperando que el equipo de Gobierno, que el alcalde nos proporcione ese margen de maniobra, para, sabiendo el margen de maniobra que tenemos, que ya sabemos que debe andar sobre los tres millones y pico de euros de margen de maniobra, ahí es donde tendremos que encajar los programas y proyectos que creemos fundamentales para este año, para empezar a salir de la crisis. Y ahí sí que hay margen de maniobra. Lo que también le dejamos claro al alcalde, y así lo vamos a mantener hasta el final, es que cuando nos sentemos a negociar con el equipo de Gobierno los presupuestos, con ganar contra la izquierda de unidad, lo vamos a hacer de manera seria, pero no vamos a permitir que, como en otras ocasiones se nos unen, se nos tenga un tiempo trabajando en una mesa, para que luego se nos diga que las aportaciones que hemos hecho, porque, bueno, es que para la próxima, como se nos dijo en el post. Y, por lo tanto, ahí es donde vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos ya varios programas y proyectos. Tenemos unos presupuestos bastante avanzados propios, pero tenemos que ver lo que propone el alcalde, para a partir de ahí ver los puntos de encuentro, que seguro que tendremos, segurísimo, y ver los puntos que nos diferencian, cómo podemos aunarnos y ponernos de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos, si es que los quiere sacar con nosotros. Si lo quiere sacar con otros partidos políticos, pues tendrá que hablar con otros. Carlos, mira, de verdad, te lo digo como suelo decirlo, ¿no? Palabriga del niño Jesús, que yo no tenía pensado preguntarte esto, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, porque días pasados el concejal de urbanismo, no sé si te suena a ti esta área, se reunió con personal de Murcia y funcionarios de aquí para hablar del plan general. Mantuvieron esa reunión. No sé, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo ves tú esto? Que se mantengan esas reuniones. ¿Tú crees que esto sirvió para algo? ¿Sirvió para despejar la situación? ¿Sirvió para no pasarse uno al otro los papeles de que tú tienes que hacer esto, ahora te pido otro y lo otro? Bueno, yo creo que básicamente estas reuniones son reuniones habituales y a nivel técnico. Aunque acompañe el concejal a los técnicos, al fin y al cabo son reuniones a nivel técnico. Son frecuentes y se suelen hacer. Unas veces se hacen vía telefónica y otras veces se hacen presencialmente. Pero está claro que los técnicos del ayuntamiento, en todo el tiempo que han estado redactando el plan general y subsanando de la subsanación y de la subsanación de la subsanación, pues siempre han intentado comunicar lo máximo posible con los técnicos de la consejería para que llevar las soluciones lo más consensuadas posible. Ahora, al parecer, y según también agradezco que el concejal de urbanismo me dio la información, pues se ha presentado un documento en los que los técnicos municipales han hecho una serie de propuestas de cómo ellos verían que se podrían ir subsanando cada una de las deficiencias que se pusieron y, al parecer, pues ahora van a ir trabajando en ver si son viables o no o que les indiquen cómo tienen que resolverlo. Está bien que lo hagan, aunque nosotros seguimos negando la mayor. Claro, nosotros el problema es que está bien que se avance en el plan general, está bien que se solucione, aunque llegue con muchísimo retraso, porque recordemos la promesa electoral de que cuando estaba el concejal responsable de urbanismo, era un socialista, no sacaba el trabajo porque guardaba los proyectos en los cajones, ahora que hay un concejal de ganar total izquierda unida, pues se ve que encontró el cajón donde su antecesor lo guardaba y lo ha guardado también. Entiendo, porque en seis meses no se ha aprobado y no sé cuánto tiempo tardarán ahora a partir de ahora cuánto tiempo tardarán. Lo que está claro es que no va a ser sencillo, lo que está claro es que las deficiencias que se pusieron en su momento, algunas de ellas eran de mucho calado y de muy compleja solución. Está claro que ya estamos viendo más modificaciones que hay que hacer sobre ese plan general y sobre el articulado del plan general, porque ha habido incluso cambios normativos a nivel autonómico y ahora nos encontramos situaciones como la que te he explicado antes. Un convenio que está ya con sentencia firme de anulación, pues nuestro planeamiento lo sigue teniendo. O sea, si se aprueba hoy mismo o mañana el plan general, pues el promotor que se va a llevar tres millones y medio más intereses del ayuntamiento, pues además podría construir tranquilamente las casas que tenía proyectadas. Bueno, pasando los trámites que tuviera que pasar posteriormente, pero es un sinsentido total y absoluto y cada vez que hay que hacer alguna modificación de esas, hay que hacer un recálculo de todos los sistemas generales y ahí es donde está el gran problema de este plan general. Problemas técnicos, que es el cálculo de los sistemas generales, de los espacios verdes, frente a la edificabilidad que propone el plan general y sobre todo, y sobre todo, que es lo que siempre nos hemos mostrado nosotros en contra, es que este plan general no es el plan general que necesita el municipio. El tipo de ciudad que propone y que a la que condena este plan general no es el tipo de ciudad que nosotros entendemos que tendría que ser Totana ni el tipo de municipio que entendemos que tendría que ser. y desgraciadamente si se llegara a probar pues nos conllevaría, nos llevaría a una situación en la que ahondaríamos en una serie de problemas que tenemos sistémicos en nuestro municipio y que se harían mucho más graves pues de déficit de viales, de problemas de dispersión de la población, de pérdidas de zonas emblemáticas como son las de los huertos que terminarían convirtiéndose en pequeñas urbanizaciones caóticas y eso son las cosas que creemos que no resuelve este plan general y por supuesto no resuelve el gran problema del casco urbano y de la necesidad de un espacio mucho más amigable para los ciudadanos y las ciudadanas de Europa. Carlos, muy rápidamente tú dices si se aprueba el plan general. Bueno, sin mal no estoy informado, el plan general que este plan general que no es el del alcalde salió aprobado en pleno por 15 votos a favor. A ver, a ver si lo aclaro. No, no, es para que me lo aclare rápidamente y que lo entendemos los totaneros porque dice no se ha aprobado, si se ha aprobado ¿qué falta para aprobarlo? No, a ver, primero, que el alcalde diga que no es su plan general yo lo dudo, es su plan general porque él se empeñó en aprobar en que el pleno lo aprobara por dos veces y la última además con mucha urgencia incluso desoyendo reivindicaciones de vecinos y compromisos que tenía él con vecinos en acta de hacer modificaciones y luego decidió no hacer ningún tipo de modificación. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor sí que es bastante del alcalde, aunque le dé cierta vergüenza reconocerlo, pero es su plan general también, es el plan general del Partido Popular y de ganar total izquierda unida. Y segundo, un plan general no se aprueba por mucho que lo apruebe el pleno hasta que el consejero de la materia lo ratifica y se publica en el boletín oficial de la región de Murcia. Por lo tanto, que dejen de engañar ya de una vez a los ciudadanos en el plan general está aprobado, está propuesta su aprobación, sí, pero hasta que el consejero no lo ratifique, no habrá aprobación del plan general y hasta que no se publique en el boletín oficial de la región de Murcia. Y eso, a día de hoy, es imposible por una sencilla razón, porque no cumple con la legalidad. El plan general de Totana no cumple con la legalidad. Carlos, que nos hemos quedado sin tiempo, que buen fin de semana y a cuidarse y hasta la próxima, hombre. Igualmente, un abrazo muy grande. Y que el pleno de la semana que viene no sea tan largo, que sea menos maratoniano. Bueno, lo importante es que lleguemos a acuerdos en cosas importantes para la ciudadanía. Lo he dicho, que muchísimas gracias por atendernos. Y a todos ustedes, señoras y señores, también muchísimas gracias por atendernos. Cuídense, queden con Dios. Gracias. Gracias. Gracias.